¿Qué se trata de la cirugía? Es la extirpación de una piedra o cálculo que se forma en el riñón. Generalmente son cálculos grandes, de 1,5 a 2 centímetros de diámetro. O sea, son piedras de un tamaño interesante. Y la cirugía consiste en abordarlas, tomarlas y destruirlas a través de distintos tipos de energías, que puede ser láser o energías neumáticas, o otras variedades de tipos de dispositivos que las fragmentan. Es decir, las transforman en polvo o en fragmentos más pequeñitos, esos 2 centímetros, en pequeñas partículas, y se extraen con pinzas especiales. Todo ese tipo de cirugía se realiza a través de una incisión de 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Esa es toda la cicatriz que va a tener el paciente. Por eso la comodidad que tienen estos pacientes en el postoperatorio y en la rápida recuperación y menor necesidad de analgésicos o calmantes para aliviar el dolor del postoperatorio. Recuerden que este tipo de cirugías históricamente se abría el riñón y se sacaban las piedras con pinzas y el paciente se llevaba un postoperatorio un poco tormentoso, doloroso, con mucho analgésico y muchos días estando en diferentes clínicas o hospitales internados. El paciente al mes podía volver al trabajo a hacer sus tareas habituales. Así que eso es lo, en resumen y en definitiva, lo que es este tipo de procedimiento. Llamado mínimamente invasiva y la cirugía se llama cirugía renal percutánea, que es la destrucción de cálculo a través de la piel, con una incisión de 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Y bueno, y ofrece todas estas ventajas. ¿Cuál es necesario que es una paratología? Una paratología que dispone el hospital y complementamos también con algunos del equipo, donde fue porque hay que armar una logística importante. No es muy simple, hay que tener mucha paratología. Gran parte de la paratología la brindó el hospital. Y otros pequeños detalles que había que tener en cuenta, los aportamos los distintos cirujanos que participaron en el procedimiento. ¿Muchos profesionales participaron, doctor? Cuatro. Quiero aclarar, perdón, que vinieron del Instituto Fugdim de Córdoba, que es un instituto que se especializa en litiasis, en cálculos. Y tienen bastante experiencia en este tipo de procedimientos. y vinieron acá a ayudarnos en el caso. ¿Qué tipo de pacientes llegan a una operación en el caso de cálculos renales? Porque muchas veces a través de la orina se despide. Claro, es lo más frecuente. Lo más frecuente es que los cálculos sean pequeños y provoquen el dolor llamado cólico renal, que es lo más común y que muchos de nuestros amigos o amigas saben y han experimentado ese dolor insoportable que es el cólico. Y bueno, cuando las piedras son pequeñas y determinado tamaño, sean menores de 10 milímetros o 5 milímetros, hay más de un 60% de probabilidad que les elimine el cuerpo en forma espontánea, es decir, con líquidos y una medicación especial. Pero están del otro lado las piedras grandes, las piedras de más de 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros o más grandes inclusive, que son las que quedan atascadas en el riñón y el riñón empieza a sufrir las consecuencias de esa impactación. Es un ejemplo de una cañería de un diámetro tal y la piedra adquiere un determinado volumen, queda atrapada, se produce una hinchazón, un edema, y bueno, empiezan las complicaciones a posterior. Gracias. 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 Gracias.